misión de dios está aquí ahora y se está moviendo esto es más que una historia o un ensayo no son palabrerías esto va de vivir la misión de dios hoy relación íntima de la misión de dios con toda la creación expresada a través de la presencia viva de cristo es una invitación para abrazar la visión grande de dios que cristo hizo vivir ha estado aquí desde el principio misión de es un movimiento de misión de descubrimiento curación y esperanza una importante agenda para todos aquellos que responden afirmativamente a la llamada a servir cada encuentro con dios es una oportunidad para la exploración y el crecimiento misión de vive el mensaje con la comunidad todos los aspectos de la misma abrazando el mundo que nos rodea nuestras casas trabajos vecindarios iglesias escuelas parques calles esquinas tiendas llamadas de teléfono viajes en autobús todo la esperanza de plenitud es una promesa pero debemos mirar fuera de nuestras puertas dios es un movimiento hacia el exterior se expande crece y se conecta en un mundo separado esa constante relación del impulso de la misión de cristo crea conexión y esperanza misio de el amor eterno de dios es eterno y perdura nos dibuja juntos a través del espíritu santo a través del cuerpo de cristo llegamos a ser uno misio de la visión de dios la misión de dios el mundo se convierte en carne las manos unidas en señal de rezo